contaminación y otros temas de medio ambiente. También es una comunidad de 13.000 periodistas de muchos países y si aún no sois miembros, por favor, entrad en airjournalism.net para registraros. Recibiréis información sobre eventos y todo tipo de información. El evento de hoy es parte de la iniciativa sobre diversidad climática, diversidad biológica y hoy vamos a hablar del nuevo marco general de marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 y tengo el placer de darle la bienvenida también a los co-moderadores de este marco mundial de la diversidad biológica, Basil van Afro. Gracias por estar hoy con nosotros. El primer borrador se ha publicado esta semana y Basil ha participado en él. Después tendremos también preguntas, así que si estáis viendo esto en directo, no dudéis en enviarnos vuestras preguntas. Trataremos de responder a las más posibles. Antes de pasar la palabra a Basil, voy a hacer algunos anuncios. En primer lugar, voy a explicar, voy a dar algunos términos. La convención de la diversidad biológica para el uso sostenible sobre la diversidad biológica y de los recursos genéticos. La mayoría de los países de la Unión Europea son parte de esta convención sobre diversidad biológica. En 2010, las partes de la convención acordaron 23 metas para 2020, pero en 2020 no se había cumplido ninguna de esas metas. Mientras la situación de la diversidad biológica se ha ido deteriorando en 2019, el IBES declaró que, de hecho, en la última década se había perdido muchísima diversidad y que había un millón de especies en riesgo de extinción. Vamos a hablar de la COP15, que es la que se va a celebrar este año. Es la reunión en la que se va a crear el nuevo marco mundial de la diversidad biológica, que se va a finalizar. Se iba a hacer a finales de 2020, pero se ha retrasado por la pandemia. Se iba a hacer en China. Creo que esto ha sido bastante resumen, así que con esto paso la palabra a Basil, que puedes ya empezar con tu presentación. Muchas gracias, Mike. Buenos días a todos, Mike. Y los demás se me oye bien, ¿verdad? Fantástico. Bien, buenos días a todos. Es un placer estar hoy aquí con todos para presentar nuestro trabajo. Voy a compartir también mi pantalla en breve. Pero Mike ya ha dejado claro el contexto y parte de la terminología que vamos a utilizar. Así que vamos a compartir la pantalla ya directamente. Tardo un segundo. Enseguida la verán. Mike, tú la ves, ¿verdad? Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. Lo que vamos a hablar hoy aquí, de lo que vamos a hablar es... Bueno, veis a la izquierda un gráfico, un diagrama de una evaluación de la naturaleza del panel internacional de diversidad biológica del IPCC sobre cambio climático. Y lo que nos dice es que los impulsores claves de la biodiversidad son el uso de la tierra, el mar, la explotación directa, cambio climático, contaminación, las especies exóticas y invasoras y otros, y que pueden cambiar de un ecosistema a otro. Pero esto en realidad lo que significa es que estamos perdiendo muchísimos ecosistemas, que también estamos perdiendo poblaciones de peces, que el cambio climático está ejerciendo muchísima presión y que gran parte de la naturaleza está sufriendo las consecuencias. Y además aumentan los desechos plásticos y la invasión de especies exóticas. Y esto está creando una crisis que está atrayendo la atención no solo del público general, sino de toda la sociedad, también de gobiernos, empresas, ministerios de finanzas, etc. Y ahora estamos en el proceso de intentar cumplir con las metas esta convención de la diversidad biológica cumplido ya un ciclo y ahora nos estamos preparando para el siguiente. Entonces lo que queremos es trabajar en el borrador preliminar que estaba previsto para 2020. Se hizo una actualización bastante restringida el verano pasado y ahora estamos realmente trabajando en la gran actualización de ese borrador preliminar. Y en total hemos recibido unos 2.000 comentarios, 700 páginas y nuestros equipos de analistas. Hemos estado trabajando en todos los documentos que hemos utilizado en el proceso y para daros una idea hemos dedicado más de 53 horas en conferencias web para finalizarlo con unos cuantos descansos, pero ha sido así. Bien, si pasamos al proceso en sí, no quiero hablar de él en mucho detalle, pero mi formación es de ingeniero, así que me encantan estos gráficos con cajas y flechas. Bueno, hemos hecho ya la consulta temática, la consulta regional y ahora estamos conformando el proceso de unión de todo. Y ahora estamos en el grupo de trabajo de composición abierta que seguirá trabajando en agosto y después se reunirá presencialmente después a tiempo para llegar a la COP. Lo que queremos hacer es estructurar un documento con metas que definan la visión en términos mesurables, medibles, para ese horizonte temporal de 2050, para centrarnos en hitos y objetivos que definan el estado de las metas para 2030. El texto del borrador preliminar establece lo que hay que hacer sin alternativas porque sabemos lo que hay que hacer para seguir el buen rumbo y establece todo lo que creemos que hay que hacer para llegar, para seguir ese buen rumbo, o en rumbo, perdón, gracias a los inputs científicos y tecnológicos. Y parece que entender la teoría del cambio, como lo hemos llamado, que es ese flujo de evolución partiendo de ese estado actual de pérdida de biodiversidad que pone en peligro el bienestar humano y que nos sitúa en esta situación que tenemos actualmente y que nos hace pensar en qué tenemos que hacer, qué decisión queremos tomar, qué rumbo queremos tomar. Vamos a entrar en la sustancia de estas metas y en este gráfico veis a la izquierda las advertencias, las metas y los hitos correspondientes. El primero es bastante largo porque incluye muchos aspectos sobre la integridad de los ecosistemas, de todos los ecosistemas, tanto los naturales como los que proporcionan valor, como pastos, tierra, terreno, agrícola. También en cuanto a las especies en riesgo, las que se han extinguido, las que están en riesgo de extinción, y aquí vemos la velocidad a la que se extinguen y a la que hay que llegar, se tiene que reducir al menos un 10%. Después también tenemos la meta B, que son las contribuciones de la naturaleza a las personas y cómo se valoran, mantienen o mejoran mediante la conservación, y eso hay que garantizarlo a largo plazo. C son las ventajas del uso de recursos genéticos que se tienen que compartir de forma equitativa y justa. Los hitos de C parecen bastante inocuos, pero en realidad se tienen bastante enjundia porque se trata de sacar riqueza de ahí también. Se trata de colmar esa brecha y luego llegamos a la D, que es esa brecha entre los recursos financieros disponibles y otros medios de aplicación y los necesarios para llegar a la visión, y ahí tenemos los hitos necesarios, y de ahí destaca el de 700.000 millones de dólares estadounidenses para 2030. Luego tenemos los impulsores que utilizamos para esos objetivos de acción para reducir las amenazas para la biodiversidad. El primero es cómo se utiliza la ordenación territorial y marítima. El segundo es la restauración de los ecosistemas. El tercero es garantizar que al menos un 30% de las zonas terrestres y marítimas se conserven eficazmente. El cuarto es sobre las acciones de gestión activas para conservar y recuperar las especies tanto domesticadas como no. El quinto es sobre cosechas, comercio y uso de especies silvestres o salvajes. El sexto es la gestión de las especies exóticas invasoras para reducir su tasa de introducción en al menos un 50%. El séptimo, recibo mucha atención porque es sobre contaminación y las sustancias identificadas por expertos que reducen los nutrientes del medio ambiente. Los plaguicidas que se tienen que reducir en dos tercios y los vertidos de plástico. Y el último, que también es bastante popular, es el cambio climático. Así que, bueno, hay bastante relación, obviamente, entre el cambio climático y la naturaleza. Y tenemos que actuar sobre el cambio climático a grandes rasgos. Pero además la naturaleza también puede ser una fuente importante de mitigación. Así que lo que intentamos es capturar esos dos aspectos del objetivo, la contribución de la naturaleza a los esfuerzos de adaptación y de mitigación, y que los expertos nos dicen que entre el 30 y el 37% de la contribución vendrá de la naturaleza. Nosotros no hemos querido utilizar un porcentaje. Nosotros decimos que en lugar de eso hay que dar números absolutos de gigatones de emisiones de CO2. Diez gigatones de equivalente de CO2 sería la contribución de la naturaleza, la mitigación. Esa es una parte, ¿no? Y la otra es, ¿qué es lo que hace la gente que trabaja en cambio climático? Básicamente, lo que nos piden es que el esfuerzo de adaptación no tenga un impacto negativo en la biodiversidad. Por ejemplo, hay personas que buscan plantar árboles para solucionar los problemas de carbono. Pero para eso hay que elegir especies adecuadas, porque si uno exige especies exóticas o especies invasoras, pues se está creando más daño a la biodiversidad. Y después tenemos otros objetivos, que es cómo la naturaleza contribuye a satisfacer las necesidades de las personas. Recogida de especies, pesca. Para eso hay que entender que se tiene que hacer de forma sostenible, pero que también tienen que satisfacer las necesidades de las personas en los próximos años o decenios para alimentación. Ese es el nueve. El décimo es agricultura, acuicultura, silvicultura. Tienen que ser siempre sostenibles, resilientes. Y vemos también aquí el concepto de productividad, el uso de la tierra para actividades concretas. Tiene que estar todo equilibrado en el contexto de actividades sostenibles. La mayor productividad posible, pero reduciendo la huella. El once, la otra parte de la ecuación, es decir, regulación normativa, mantener las contribuciones a la regulación de la cualidad, de la calidad y la cantidad de agua y de aire. El doce son beneficios, ventajas de los espacios verdes y azules para la salud y el bienestar de las personas en áreas urbanas y densamente pobladas. Y el trece son medidas a nivel global. Faciliten el acceso a los recursos genéticos. Si pasamos a la página siguiente, vemos las herramientas y las soluciones para la aplicación. Vemos el catorce integrar completamente los valores de la diversidad biológica en políticas, normativas, planificación, etcétera. Y garantizar que todas las actividades, incluidas las financieras, sean sostenibles. El quince se centra en las actividades económicas y cómo se ejecutan y cómo impactan. Cómo tenemos en cuenta el riesgo, como por ejemplo en los sectores extractivos de la cadena de suministro y en la economía circular. El dieciséis es, pues todos nosotros, donde entramos aquí, nuestras opciones de consumo, nuestras decisiones de consumo, qué impacto tienen y qué información y qué alternativas tenemos. El diecisiete es el impacto negativo de la biotecnología. Dieciocho, diecinueve son muy importantes. El dieciocho va a reducir los subsidios e incentivos negativos porque hay muchos países que están subvencionando el combustible de sus flotas, por ejemplo, de sus flotas de pesca. Entonces, no se trata tanto de aumentar los recursos disponibles, sino de reducirlos. De hecho, es una acción de remedio, de soluciones diecinueve sobre los subsidios negativos para la agricultura y la energía. Porque son muchísimos miles de millones de dólares al año. El diecinueve es no solo los subsidios, sino también todos los recursos financieros. Hay estudios que demuestran que podríamos aumentar los recursos financieros de todas las fuentes de al menos 200.000 millones de dólares estadounidenses al año mediante recursos financieros adicionales y eficaces, aumentando al menos 10.000 millones al año los flujos financieros internacionales para los países en desarrollo, aprovechando las finanzas privadas y aumentando la movilización de recursos nacionales, teniendo en cuenta la planificación financiera de la diversidad biológica nacional y reforzar la creación de capacidades y la transferencia de tecnología. El veinte pretende garantizar conocimientos relevantes sobre innovaciones y prácticas de las personas, los pueblos indígenas, y el veintiuno garantizar la participación en términos de igualdad y eficacia a los pueblos indígenas, también mujeres y niñas. Hay más secciones en este documento que hablan, por ejemplo, de los mecanismos de apoyo a la aplicación, de las condiciones posibilitadoras, de la responsabilidad y de la transparencia, del alcance. Y ahora quiero mostrar también cómo funciona todo junto, empezando pues en el centro vivimos en armonía. con la naturaleza, a medida que vamos haciendo cosas, empezamos a hacer actividades y en qué nos vamos a centrar para 2030 y para 2050. Y para conseguir esto, cómo hay que hacer todas estas metas y todas las acciones, las 13. Y esto tiene que funcionar como un todo, es decir, para conseguir cualquiera de esos hitos o metas, hay que actuar en conjunto, porque es el resultado de la actuación en absolutamente todos los frentes. Y esto es cómo se usa absolutamente todo y siempre tiene que ser con el apoyo de todas las acciones que hemos ido explicando. Esas 21. Esta 21. Y con esto he llegado al final de mi presentación, que espero que no os haya resultado demasiado rápida. Muchas gracias, Basil. Es muchísimo trabajo y lo demuestra cualquier lectura del documento. Vemos que es muy coherente. Está bastante condensado en más o menos unas 10 páginas. Está el enlace en el chat, así que todo el mundo puede acceder a ese borrador preliminar, que está en varios idiomas. Pero solo por resumir, hay cuatro objetivos generales, cuatro metas generales de cuatro áreas. Las conservación, uso de biodiversidad, reparto de beneficios y finanzas. Y luego esos hitos que hay que conseguir para 2030 y luego las acciones para 2050, que son los hitos en los que nos permite saber si vamos en el rumbo correcto para conseguir los de 2050. ¿Lo he dicho bien? Sí, perfecto. Lo has dicho mucho mejor que yo. Bien, antes de pasar al contenido, me gustaría preguntaros por el proceso y qué va a pasar a continuación. Si he entendido bien, ¿váis a seguir con las negociaciones en agosto? Sí. Básicamente lo que sabemos es que, bueno, nos quedan un par de semanas más de trabajo online, que haremos en agosto y que va a ser una exploración de lo que hemos visto y vamos a pedir a las partes que expresen su visión. Supongo que en dos semanas. No es fácil trabajar online y además también sabemos que vamos a necesitar trabajo presencial. Así que espero que pronto podamos anunciar ese formato presencial. La pandemia nos ha dificultado en muchos aspectos, pero estamos intentando buscar el equilibrio entre la necesidad de trabajar online y la necesidad de trabajar presencialmente. Pero espero, sobre todo, que participe todo el mundo. El documento es solo un documento, pero realmente lo que hay que mojarse es en la acción. El periódico The Guardian ha dicho esta semana que probablemente se vaya a retrasar también la COP y no se celebre este año, sino el siguiente. ¿Nos puedes decir algo? Bueno, nosotros ayer tuvimos una reunión. El anfitrión es China y será China la que tenga que decir cuándo se va a hacer. Espero que tengamos tiempo suficiente para hacer negociaciones presenciales pronto. En todo caso, estamos consiguiendo buenos resultados con el trabajo online. Y, bueno, pues lo que hay que hacer es mantenerse atento a las redes sociales y a las personas que están mejor informados. Bueno, como esta reunión estaba prevista originalmente para finales de 2020 y ahora no se sabe si va a ser en 2021, pues no sé si en realidad se va a hacer ya para 2022. Pero entonces sí que parece que ya estamos perdiendo bastante tiempo para ese plazo de 2030, ¿no? Es muy buena pregunta. Y si leemos el marco, vemos que hay una nota en ese marco que pone que, bueno, pues sí que hay que revisar estos objetivos, porque al final, pues se está haciendo todo más tarde. En lugar de 10 años, pues parece que van a ser 8 años los que tenemos de trabajo para 2030. Y, bueno, también queda menos para 2050. En agosto vamos a tener que centrarnos más bien en aspectos prácticos, pero entre agosto y enero sí que vamos a tener que hablar sobre si hay que revisar algunos objetivos. Este borrador, entonces, tiene 21 objetivos y 10 hitos. Ha cambiado un poco con respecto al último, porque, bueno, la estructura es diferente porque antes había las estructuras, la estructura, cada sección era bastante rígida. Y ahora nos hemos alejado de eso y por eso hemos creado esa estructura circular donde todos los objetivos contribuyen a todas las metas. Y, además, decidimos que los objetivos y las metas fueran a la vez ambiciosos y realistas, no aspiracionales, porque antes había muchos aspiracionales. Y, es decir, cuando son demasiado aspiracionales, al final se traducen en pocos cambios. Tienen que ser realistas para que el sistema, las organizaciones y los gobiernos puedan aplicarlos, para que los ciudadanos, los gobiernos, sepan qué tienen que hacer y a dónde hay que dedicar el dinero. Y también, por último, uno de los objetivos más conocidos es el 11, ese 17% y aprendimos de ese que los objetivos numéricos funcionan, por eso hemos puesto siempre que hemos podido objetivos numéricos. Y también, además, hemos mejorado el sistema de revisión y de seguimiento con indicadores de revisión que van a tener una importancia igualitaria en la medición de las acciones, en cómo se va a reportar a la comunidad internacional, cómo vamos a ver si estamos avanzando o no. Gracias. Una de las metas de proteger el 30% de la tierra y el mar para 2030 va a la Internacional, que es una organización que trabaja con pueblos indígenas. dice que hay 300 millones de personas que están en riesgo de desplazamiento si no se protege las zonas donde viven. ¿Cómo va a garantizar este marco mundial que esas personas van a poder mantenerse donde están? Tanto si son pueblos indígenas como no. Hay mucha gente que vive cerca de la naturaleza, en bosques. Y hasta 2019, en cinco años, se habían contabilizado más de 1.000 asesinatos por causas de aprovechamiento de sus recursos. Sí, está claro. La meta 3 se dedica a ello, protección y conservación. Conservación se refiere a todo, terrenos para usos productivos, pero con valor biológico. Y los pueblos indígenas tienen su papel en la conservación. Yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en que las comunidades locales y los pueblos indígenas son los que más trabajan para mantener la diversidad biológica, no hay duda. Y puedo hablar del país del que yo vengo, de Canadá. En el pasado, antes, la protección de la tierra se hizo con muchos errores y en Canadá hemos tardado muchísimo en subsanar esos errores. Pero al menos ahora entendemos la protección de la tierra y la conservación como una manera también de lograr la reconciliación. Y la mayor parte de la protección y la conservación que se hace ahora se hace en las tierras de los pueblos indígenas y lo hacen ellos mismos. Sí, que es una pregunta real. ¿Cuál es su papel, el papel de los pueblos indígenas en la conservación de la tierra y de la diversidad? Yo diría que la respuesta es, desde luego, no bloquear el proceso, sino de cómo se hace con acciones positivas y no negativas y con que los pueblos indígenas se apropien también del proceso. Por eso existe ya una declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas y sus derechos, que ya han ratificado 140 partes. Así que yo creo que es un buen punto de partida. La Convención sobre la Diversidad Biológica es una convención que tiene bastante reconocimiento por los pueblos indígenas en todos los niveles de su estructura. Probablemente no sea perfecta. Siempre se puede mejorar, por supuesto. Pero siempre hay que preguntarse, si no cumplimos con esa meta, ¿dónde vamos a estar dentro de 10 años? La tercera. Hay una pregunta de Pablo Fraser, de National Catholic Reporters. Dice que los países ricos se han quedado atrás. Barbara Fraser, de National Catholic Reporters, a speech. Los países más ricos se han quedado atrás. ¿Qué pueden hacer? Desde luego, tienen que hacer más. Pero también es importante tener en cuenta que todos podemos actuar rápidamente. Incluso personas que ahora rechazan algunos de los argumentos de cambio climático tienen su relación con la naturaleza. Y sé que no es fácil hablar con personas que se dedican a finanzas o a impuestos sobre la naturaleza. ni quizás sobre el sector agroalimentario, en algunos casos. Pero hay que encontrar la manera de hacer que se sientan relacionados con la naturaleza. ¿Cuál es su relación con la naturaleza? A lo mejor los negocios agroalimentarios no lo ven, pero hay una manera de hacer que lo vean. Entonces, la ventaja de la naturaleza es que podemos tener una relación directa con ella y todo el mundo la tiene, solo hay que encontrarla. Entonces, uno tiene, por ejemplo, que tener un entorno adecuado para vivir. Todo lo que hacemos en un sitio tiene consecuencias en otro punto del planeta. Algunas de las metas del documento describen un mundo muy diferente del que vivimos hoy. Por ejemplo, que toda la agricultura sea sostenible, que se quiten los subsidios negativos, que todas las empresas evalúen su impacto en la biodiversidad. Es decir, hay que cambiar muchísimo. ¿Realmente esto es realista? ¿Esto se puede cambiar en un decenio? ¿Cómo transformar esos compromisos en políticas y planes nacionales? Sí, desde luego, el cambio sistémico tiene que ser muy importante. Ya se ha dicho en el World Economic Forum, el sistema alimentario tiene que cambiar mucho, el sector extractivo, la infraestructura también. Pero es relativamente fácil comprender o convencer a la gente del resultado de si no se hace. ¿Cómo sería un sistema agroalimentario no sostenible y cómo sería uno sostenible? Así que describir el mundo que queremos nos puede ayudar a conectar con la gente. Pero el reto es la transición, es decir, cómo pasar de un punto A a un punto B. Y lo bueno que tenemos es que en el sector agrícola se le sigue necesitando. No es como el sector, por ejemplo, del carbón, las minas de carbón, donde se dijo, bueno, pues ya no se va a sacar más carbón. La agricultura se tiene que seguir usando, obviamente tiene que seguir existiendo el sector agrícola, simplemente tiene que cambiar con apoyo para que sea más sostenible. Así que, bueno, por ejemplo, Reino Unido está empezando muy fuerte a cambiar esto, va a ser muy interesante ver cómo les va y ver el apoyo del Banco Mundial y del FMI. A veces es difícil convencer a un ministro, ¿no? Pero nosotros hablamos con ellos todos los días y se trata de entrar, sobre todo, en la agenda política de los ministerios de finanzas. Y esto está pasando cada vez más. Y sorprendentemente, al final, es el sector privado el que está empujando, presionando para que entren en estos temas, porque ven muchas veces los... Se ven muchas veces los riesgos de dar fondos a sectores que no son sostenibles, porque se lo puede encargar todo. Otra pregunta. En los últimos años, sobre todo debido a la pandemia, ha habido cada vez más reconocimiento de que la pérdida de biodiversidad, la degradación de los ecosistemas y el cambio climático, la degradación del terreno y la contaminación son temas que hay que tratar de forma armonizada. Esto lo comparten también los copresidentes y cómo se puede reflejar esto en este marco global posterior a 2020. Sí, desde luego. Hay muchos temas, cambio climático, pandemia... Sí, pero yo creo que lo más valioso a nivel multilateral es esa integración entre metas, hitos, objetivos. Entonces, a nivel local, pues si uno, por ejemplo, tiene un proyecto de restauración, ese proyecto puede aportar ventajas al cambio climático, por ejemplo, con el uso de especies de árboles correctas que además también sirven para restaurar la biodiversidad. Y al mismo tiempo, pues también se mejora el aspecto sanitario de las poblaciones que viven allí. Es decir, si uno hace las cosas bien, con una sola acción, pero bien hecha, puede beneficiar, puede aportar algo positivo a varios objetivos e hitos. Se trata sobre todo de intentar ver siempre qué cambio positivo podemos aportar a las personas que viven en la zona, qué cambios positivos podemos crear en general para la naturaleza y ese marco general, cómo se aplica, cómo qué mecanismo tiene para que lo aplique las partes de la convención o para aumentar las ambiciones. Hay mecanismos de resolución de conflictos. El punto de partida es la convención que funciona por consenso y las partes están obligadas a aplicar las acciones con las que se comprometen. No hay mecanismo de resolución de conflictos no como el que vemos en el Acuerdo de París, por ejemplo. Pero todavía no hemos alcanzado toda su capacidad. De hecho, lo que se está proponiendo en las decisiones de los organismos, los órganos subsidarios y en el grupo especial de expertos es hacer también mecanismos de confirmación y de evaluación para evaluar las ambiciones y en qué punto estamos con respecto al objetivo numérico. la contribución de, yo que sé, Países Bajos o Singapur será diferente de la de Canadá o China porque son países más grandes, pero al final tenemos que ver si llegamos a ese 30% de objetivo numérico. Y luego, por ejemplo, Singapur dice, pues yo contribuyo con un 5%, has dicho que lo ibas a hacer, ¿lo has hecho? O Canadá, tú has dicho que ibas a contribuir con un 40%, ¿lo has hecho? ¿Sí o no? Y francamente, tenemos mucho margen de comprobación. Al final del periodo tendremos que ver si hay que hacer algún ajuste o si hay que acelerar el ritmo. Otra pregunta muy similar sobre la rendición de cuentas. El tema de las plantaciones. Porque hay muchos países que cuando hay bosques degradados o plantaciones o pastos, cuando hay bosques degradados, los gobiernos dicen que las plantaciones y los pastos actúan como los bosques. Y eso lo cuentan en teoría para cubrir los objetivos. Pero esto lo tiene en cuenta la convención. Sí, en el marco actual se propone si buscáis al final de la meta ocho lo pone. El esfuerzo de adaptación y mitigación tiene que evitar todo impacto negativo. Así que una plantación de eucaliptos obviamente no contribuye en nada a la mejora de la diversidad biológica y también en el objetivo uno que es la protección de zonas intactas y vírgenes. Así que eso también lo tiene en cuenta. También en los indicadores de rendimiento se tiene en cuenta obviamente. pero sobre todo vamos a ir recibiendo indicadores que nos van a ir diciendo si se está haciendo bien y en el tema de las especies que se plantan es muy claro. Otra pregunta de Nina Klein que dice es que el Pacto Verde de la Unión Europea está alineado con el borrador de la Convención sobre Diversidad Biológica y si no es así cuáles son los temas que deberían alinearse para que sí lo estén. No he vuelto a echar un vistazo al Pacto Verde desde hace tiempo pero sé que hay varios aspectos del Pacto Verde que sí que están alineados en el marco sé que hay definiciones que están que difieren un poco pero yo creo que el Pacto Verde de la Unión Europea sí que coincide bastante más o menos utilizamos el mismo lenguaje la misma terminología y buscamos lo mismo. ese Pacto Verde es uno de los documentos claves de la estrategia de la Unión Europea que además incluye la diversidad biológica y por tanto nos ayuda también a nosotros. bueno nos va quedando poco tiempo así que vamos a ver si podemos coger un par de preguntas más antes de cerrar cuando nos fijamos en el cambio climático pues sabemos que va cambiando la conciencia pública pero si bien la gente más o menos es consciente del cambio climático no están conscientes de la pérdida de diversidad biológica y creéis que este marco realmente crea conciencia a la población y realmente ejerce presión política y económica a las empresas y los gobiernos para que realmente se produzcan los cambios si es cierto antes estaba hablaba con y decía que la gente confunde el cambio climático con todos los temas ambientales y naturales hay una sección de nuestro documento del marco que habla del alcance y reconocimiento público precisamente por eso porque al final son los negociadores y la comunidad internacional los que tienen que hacer que este marco sea fácil de entender y de comunicar para todos no olvidemos no olvidemos la naturaleza es más fácil de comunicar que el cambio climático tanto para la gente que vive en zonas rurales como urbanas todo el mundo entiende lo que es la naturaleza y lo que nos aporta el cambio climático es algo más difuso más difícil de entender y sí es un problema realmente que hay que identificar y que hay que tener en cuenta especialmente la gente que trabaja en los medios de comunicación tiene que saber explicar la relación entre ambas cosas y que obviamente no podemos solo centrarnos en una cosa si queremos tener éxito en la otra ambas están interrelacionadas sí y si alguien está interesado en saber qué pasa a continuación después de hacer esto después de hacer el borrador nos puedes contar algo más de cómo sigue el proceso cuando van a ser las próximas negociaciones en qué vais a insistir más o menos cuál va a ser el siguiente documento cómo se va a hacer la buena noticia es que la biodiversidad es una de las negociaciones más abiertas del sistema de las Naciones Unidas así que no hay ningún documento que no se ponga disponible al público que no esté disponible para todos bien una vez que está este borrador y sus documentos anexos se va a debatir todo online en plenarias abiertas al público y grupos de contacto que no estarán abiertos pero que los delegados comunicarán a quien se lo pida y de ahí sacaremos un informe las negociaciones no se van a hacer en agosto porque es muy difícil negociar online pero sí que hablaremos debatiremos al menos comunicaremos los argumentos pero no los vamos a negociar y luego entre septiembre y noviembre seguiremos trabajando para explorar los argumentos las bases lógicas los números todo lo que haya que explicar y seguiremos trabajando en la redacción después en enero nos volveremos a reunir esencialmente y ahí seguiremos negociando y a finales de esas dos o tres semanas que usaremos en enero probablemente ya estaremos en la fase final del documento para la COP y quizá tenga partes digamos provisionales que solemos decir que están entre paréntesis porque quizás se negocie una redacción alternativa y habrá otras partes que ya sí que estén acordadas definitivamente luego está la COP y allí las negociaciones tendrán los negociadores perdón tendrán la última oportunidad para negociar ya serán ministros personas de alto nivel serán conversaciones alto nivel y bueno a veces se tiran toda la noche pero al final se llegará al acuerdo final al texto final a ese acuerdo y ya será lo último que eso será que ya se haga presencialmente en China muchas gracias ya sí que nos hemos quedado sin tiempo muchísimas gracias a todos gracias a ti también por conectarte tan pronto en Canadá para hablarnos de este tema tan interesante ha habido preguntas de periodistas que no hemos podido responder en directo pero las responderemos por email gracias a todos los que nos han estado viendo se está grabando y se pondrá a disposición de todos en la página web de la organización anfitriona todos tenéis ya el enlace y os invito a entrar en earthjournalism.net donde están las grabaciones y donde podéis encontrar más información sobre nuestras iniciativas y nuestras acciones muchísimas gracias Basil por dedicarnos esta hora de tu tiempo hoy y estamos estaremos encantados de ver cuál será el trabajo futuro de este marco muchas gracias a todos vosotros también hacéis vuestro papel que es mantener al público informado así que muchísimas gracias por vuestra atención gracias gracias